¡Suscríbete al canal! Para reunirnos en este diálogo permanente que tenemos con figuras de primer nivel de nuestro país, del mundo, para entender más, para aprender, para conocer, para escuchar. Y en esto de escuchar, quiero anunciarles que el próximo miércoles 4 no vamos a salir al aire porque Uruguay tiene un compromiso internacional, así como el viernes. Y nosotros sí vamos a ofrecerles el próximo domingo 8 un programa súper especial con mujeres, con muchas mujeres, con muchas mujeres. Por esto de cada año de reapertura democrática y porque nosotros hace mucho tiempo, todo el tiempo de la reapertura y un poco más, que estamos tratando de dar la voz, tratando de habilitar y de analizar temas. Como por ejemplo, cuánto ha avanzado el género, las mujeres en nuestro país, cuánto realmente hemos progresado, cómo nos acomodamos con los códigos impuestos desde los medios eminentemente periodísticos, también con la política, en lo social. Si sostenemos de verdad desde un rol femenino, en consonancia con el hombre, si hay una nueva masculinidad, si las mujeres hemos sabido enfrentar nuestra femineidad y nuestro género de una manera armoniosa. Esto, quería decirles, va a ir de 20 a 22 horas el domingo 8, como un programa súper especial. Y hoy vamos a empezar a desgranar con una mujer, la mujer de los medios, algunos de los temas de los que ella sí ha sido testigo desde hace 65 años de carrera. Pero antes, un breve comentario. Bueno, ustedes saben que hay un astrofísico inglés que se llama Stephen Hawking, que está en una silla de rueda, tetrapléjico, pero que es uno de los científicos más importantes que ha dado el género humano en los últimos tiempos, el descubridor de los agujeros negros, de la física cuántica, etc. Pero esta vez el comentario viene a razón de que él ha hablado de cómo la selección inglesa puede, de alguna manera, superar los escollos de este nuevo campeonato del mundo. Y hace una referencia a algunas bailarinas y entre ellas se dedica a referirse a Luis Suárez y dice que Inglaterra tendría que vestirse de rojo, jugar al 4-3-3, etc. Da algunas referencias porque ha analizado desde esa mente privilegiada que tiene cómo Inglaterra se puede abrir paso hacia el triunfo futbolístico en este mundial. Qué interesante que mentes tan prodigiosas también tengan un espacio para pensar en el fútbol. Y de alguna manera creo que estamos todos como matrizados. Estamos matrizados desde la Internet, desde recibir la misma información, desde pensar todos iguales, desde que un astrofísico pueda, o físico cuántico pueda hablar y predecir y aconsejar cómo jugar al fútbol en un campeonato del mundo. De verdad hay que poner pienso, además de estar todos conectados como Matrix, a esta gran matriz que son las redes y que hay un famoso filósofo norteamericano al que no le dan mucha publicidad y espacio, por supuesto, por lo que dice, que algún día, y no va a faltar mucho, las redes caerán. Y qué vamos a hacer los seres humanos cuando estemos incomunicados, cuando todo esté encerrado en nuestros iPads, en nuestras tablets, en nuestros teléfonos, en nuestras cuestiones inteligentes que manejamos. Y él creo que nos está aconsejando hoy ya a tomar medidas. Como por ejemplo, redes sociales, el vecindario, los amigos, todo lo que tenga que ver con la sustitución o por lo menos el acompañamiento a esto que es tan frío, que tiene que ver con la comunicación, con creer que tenemos tantos amigos en Facebook, pero de verdad, amigos, amigos, cuando llega la hora son muy pocos. Ojalá me equivoque, ojalá no caigan las redes, ojalá sepamos construir redes sociales que son las que nos sostienen. Y yo creo que hoy vamos a tener un programa súper especial con esta mujer que quiero presentar. Es obvio que ustedes la conocen y hasta es obvia la presentación, pero la hicimos con tanto cariño, tanto afecto, tanta admiración, que quiero compartirlo con ustedes. Cristina es una de las comunicadoras más reconocidas del Uruguay. Comenzó en Radio Carve, realizando radioteatros y en la fonoplatea. Y vos nos decías que se necesitaba una señorita de buena voz, buena presencia y simpatía, y yo le dije a mamá, esta soy yo. Y ahí empezó, después de participar de ese concurso, empezó mi camino, bueno, hasta hoy. Por más de 30 años, integró la pantalla de Canal 10, siendo la primera mujer de la TV nacional. Es actriz y locutora. Entre otras cosas, consiguió una bendición del Papa para Uruguay. Y estuvo presente el día que llegó Perón a Argentina. Fueron dos hechos muy importantes en mi vida laboral, en mi vida profesional y en mi vida personal. Evidentemente, ese Papa polaco ronde el protocolo. Así como aquel Papa no respetaba el protocolo, yo tampoco respetaba el protocolo. Y bueno, le grité, le pedí, así, él pasaba ahí abajo y le pedí una bendición para Uruguay. Y me escuchó y miró e hizo la señal de la cruz. Le dije, Uruguay, Uruguay. Y él repitió Uruguay. Tiene una hija, Carmen Morán. Y tres nietos, Dominique, Daniel y Denisse. No soy como Sánchez Padilla, que está en el libro de los Guinness. Todavía, todavía. Maravilloso. Yo recibo con alegría todo lo que la vida me da. Los años que tengo, doy gracias por vivirlos. Gracias. Y le agradezco a Dios todos los días por permitirme vivirlos, por estar viviendo. Todos los jóvenes son maravillosos. Sí. Por eso me duele que cuando se refieren a la delincuencia, no hacen... Hay una cosa total. No, vamos a no poner a todos los jóvenes en la misma bolsa. A mí me duele muchísimo eso. Mientras le sigamos poniendo colores políticos a las cosas, entonces yo, cualquiera de nosotros, vamos y nos sentamos en el Ministerio del Interior y decimos, bueno, yo voy a solucionar el tema de la inseguridad. A ver quién le pone el cascabel al gato. Entonces, no, no, yo, en lo personal, yo no firmo. La obra te deja libre. La obra está... Además, así, no entiendo que se quiera corregir algo. Nada, en mis aciertos y en mis errores ser yo, porque si no, no sería yo. La obra está deslumbrada, pero no encandillada. Ah, pues nunca me enseñé eso de lo hecho. Todo lo prohibido siempre es lo que más tienta. El que quiera fumar, va a fumar de cualquier manera. El ser humano debe nacer con dignidad, vivir con dignidad y morir con dignidad. Y hay mucha gente que no tiene ninguno de los tres momentos de dignidad. Y sufro mucho con eso. Esa señorita simpática, agradable, con buena voz. Y simpatía. Simpatía, por eso simpática, lo primero que dije. Ah, perdón, no te escuché. Se quedó ese anuncio de Radio Carve, al cual tú acudiste a los 17 años, y ahí empezaste. Se quedó corto. Pero fue un buen comienzo, ¿no? Sí, fue el, digamos que el puntapié inicial de ese partido, ya que estamos en tiempo de campeonato del mundo, de ese partido que comencé a jugar cuando tenía 17 años y que no duró 90 minutos, por suerte. Duró muchos años y sigue durando. Capaz que dura 90 años. ¿Por qué no? Ay, ¿por qué no? Me faltan 7. No, 7 de edad. Y 65 de profesión. Ah, sí, 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 es cierto. Es cierto. Es muy impresionante. Y yo calculo que empezaste en el 48. En el 48, sí. Que es rápida, eso es para sacar cuenta. Y no, estuve analizando un poco. No soy rápido, no soy como Hawking, como el astrofísico este. No, es brutal lo del astrofísico. Es fantástico. ¿Sabés qué me impactó? Me encantó oírte hablar de fútbol. Fue maravilloso. Porque estás en la cosa, ¿viste? Marcas tendencia. Viste que ahora se marca tendencia, ¿no? Entonces, pero lo que me impactó fue lo del otro, lo del otro, lo del filósofo. Sí. Que no aceptan o no le dan mucha difusión. No le dan difusión porque él anuncia el fin de las redes. En un momento las redes caerán y entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Hay que prepararse. Hay que prepararse. Mirá, eso me recordó a Marshall McLuhan, que allá en la década del 70, hablaba en su libro maravilloso, El medio es el masaje. El mensaje. Hay quien le dice mensaje. No, pero le dice masaje. No dice. Message. Bueno, el medio es el mensaje. Mensaje. Ok. Para mí es masaje, pero no importa. Es que te amasan. Ah. Es eso. Sí, sí, sí. Para mí, ¿no? Entonces, este señor, Marshall McLuhan, hablaba entonces y vaticinaba a la aldea global. Sí. ¿Dónde estamos viviendo en una aldea global? En ese lugar. Matrizados como mensaje. Matrizados, lo que tú dijiste. Claro, claro. Lo que tú dijiste. Matrizados. Exactamente. Entonces, lo que él pronostica, o él vaticina, o él piensa, va a ocurrir. Sí, sí. Tiene que ocurrir, porque los cambios tienen que venir, además. Tú que has visto tantos cambios. Y tantas crisis. Sí, sí, claro. Sí. ¿Una más? Espero verla. Porque yo no estoy en ninguna red social. A mí no... Nunca me atrajo. Manejo todo. Computadora, internet, celular, todo lo que quieras. Pero no redes sociales. Porque cuando yo empecé a ver a mi nieta mayor, que ahora tiene 25 años, que empezó, y tengo tantos amigos, yo no entendía nada. Decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que tenés 200 amigos, nena? ¿Por qué te lo digo? Porque tú lo dijiste recién. ¿Qué es eso de...? Me pide amistad. Disculpen, ¿eh? Disculpen, no soy una retrógrada ni cosa parecida. Lo que ocurre es que tengo un concepto de las cosas de la gente de la vida, que no tiene nada que ver con las redes sociales. Me parece maravilloso cuando las redes sociales se usan para bien, para un acto solidario, para... La vez pasada, no hace mucho, encontraron a un hombre que estaba en la Argentina, desaparecido desde hacía tres años. Y su familia lo encontró a través de una red social en la Argentina, que pusieron el nombre, pusieron... No el nombre, un nombre que no sabían. Le pusieron el nombre, porque era un NN. Sí, sí, sí. Era un NN. Un NN vivo era. Y pusieron la información y la foto. Y a la hora había una mujer respondiendo, Yo soy la hermana, ese hombre es hermano mío. Y estuvo desaparecido tres años, parece que tuvo una golpiza, que tenía alguna lesión cerebral, y había estado en el CTI. Como que el programa, te acordás, gente busca gente, ¿no? Claro. Es un poco eso. Es decir, todas las cosas, cuando se usan para bien, para algo... No sé, ¿dónde leíste tú lo del filósofo y dónde leíste tú lo del científico? Aunque te parezca mentira, en las redes. En las redes, está bien. Y bueno, ¿ves? ¿Ves? Ahí tenés, ahí sirven. Lo que a mí no me gusta de las redes son esa cosa que había empezado a manifestarse acá, de los videos íntimos, que no entiendo cómo eso lo pueden tener en un teléfono, y lo puede alguien mandar, parece que se cortó eso, porque ya había empezado, pero en la Argentina es una cosa muy común. Gracias a Dios, acá no. Entonces, cuando se usa para eso, es terrible. Es terrible, es lo mismo que, bueno, el YouTube, el YouTube es maravilloso. A mí me sirve enormemente para educar. Yo creo que finalmente va a primar el uso democrático que se haga de las redes, y bueno, y las redes caerán en el momento en... O capaz que es un anuncio catastrofista de este señor. Lo cierto es que al pensar en que un día no van a estar... Vamos a ver cómo salimos de esa angustia, cómo salimos de la incomunicación, cómo resurgimos al perder todos los contactos y está todo centralizado ahí. Pero amor, ¿qué es lo que perdés? Las redes sociales, pero no te van a sacar la forma de... Esta, la que tenés tú, la que tengo yo, la que tienen ustedes. Es decir, no te van a sacar internet, no te van a... Estamos hablando de la caída, digamos, habla este señor, el filósofo, de las redes sociales. Eso es lo que yo entendí. No sé si es así. Quiere decir que la comunicación va a seguir. Pero estando comunicados, amor mío, estamos más incomunicados que nunca. Cuando yo vi por vez primera, que de una oficina a la otra, en lugar de levantarse e ir o llamar o tomar el teléfono, un mail para pasarte a ti que estás al lado. Ah, no, pará. Dije, no, esto es la incomunicación total. Esto es la incomunicación total. A una mujer que ha trabajado toda la vida para la comunicación, le voy a pedir una pequeñísima pausa ahora. Sí, claro. Para ver si realmente la comunicación, la fama, puede paliar la soledad y los aplausos, como el nombre del libro de Campodónico, ¿no? Es cosa de él el título. Ah, es cosa de él. No, no es cosa de él. Tú no lo confirmás. Ahora me lo explicas. No, 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 no es que no lo confirme. Yo no tuve nada que ver. Pero sí hubo celedad y sí hubo aplausos. Por supuesto, sí, sí. Se ha venido. Vale. La nueva forma de vivir el Mundial. Pásate al plan Vera LTE de Antel. Y mirá desde tu móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 gigas de fútbol por los meses de junio y julio. Contratando en antel.com.uy o enviando Quiero al 8327 y de esta forma te lo llevan a tu hogar. Antel. Avanzamos juntos. Ahora. Cristina, tú. Es más de una oportunidad. Muy interesante eso. Ya me los veo. Manejando. No, no, muy fuerte. Por favor, que no manejen. No, por favor, que no manejen. Y además que miren cuando caminan por la calle porque te llevan por delante. ¿Seguís manejando? No, no. Dejé de manejar por decisión propia. Y dejé de... Vendí el auto. Y más te voy a decir. No renové la licencia para no sentirme tentada de manejar el auto de mi hija o el de alguna amiga. No, no, no. No quiero saber de nada. Me cansó. Me agotó el tránsito en nuestro país, en nuestra ciudad porque es... O salen los autos o nos vamos nosotros. Alguien tiene que aflojar un poco. Sí, sí. Entonces es la cantidad de vehículos que hay... Hay que trabajar bastante en el ordenamiento del tránsito, ¿no? Claro, pero además la prepotencia, la insolencia, la intolerancia, la falta de respeto a las señales, la falta de... Yo sufría mucho y soy muy guerrera y te das cuenta que no me quedaba quieta. Yo más de una vez en la calle discutiendo con cuestiones de tránsito. Sí, sí, sí. Yo antes de terminar mal dije, cortala, Morán. Morán, ¿cuándo fue la primera vez que te viste cómo salías en tele? Porque ahora estamos hablando de la inmediatez de la comunicación. No, 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 te cuenta. Yo vengo de la... No mediatez, nada. Nada de inmediatez. No, no, no. Nosotros nos vimos por primera vez en un monitor, como nos estamos viendo acá, finales... Comienzos de la década del 70, finales de la década del 60. Y estábamos desde el 56. Vos estabas desde el 56, el comienzo de la televisión. Desde el comienzo. Y pasaron cuatro o cinco años o más. Y te estoy hablando de fines de la década del 60. ¡Oh, más! Casi diez años. Cuando apareció el videotape. O sea, tú no sabías cómo dabas. No, nadie. ¿Sabías de la aceptación de la gente cuando tú salías? Nada más. Pero no te habías visto nunca. No. Cuando me vi, dije, gorda, ¿qué haces acá? Andate para tu casa. Pero no, me quedé ahí acá. No, era muy fuerte. Trabajamos, no sé, como una cita así. ¿Qué hagas, viste? Una cita así. Nosotros trabajábamos así. No teníamos la menor idea. Y entrevistando a los más grandes... Sí, sí. Actores, artistas, músicos, políticos, del Uruguay y del mundo. Sí, gracias a Dios. Porque en esa época venía mucha gente. Mucha gente. Y no le importaba ir al galpón... No. ...donde funcionaba, donde salía el canal. Mira, la primera figura... Que era atrás del cilindro, ¿no? Del hoy extinto cilindro. Sí, claro. Allá, si hemos estado por ahí, era al fondo del predio de la Exposición Nacional de la Producción. Bueno, el fondo, el fondo al fondo. Y digamos que al costado teníamos la calle Arrieta. Porque era en esta calle de ahí donde está el cilindro. Y, ¿qué te iba a decir? Te iba a comentar algo con respecto a lo que me hablabas. Hay un tema que a mí me importa sobremanera. No solamente las grandes personalidades a las que tuviste, sino esta cosa que vos decís, cuando todo el mundo te dice, yo también con admiración, ¿cómo se sostiene una carrera pública en los medios, siendo pionera, estando hasta hoy mismo, haciendo televisión, en Canal U, entrevistas de un ciclo que se llama Sobresalientes, o sea, haciendo teatro. Cuando tú decís, en varias entrevistas que me tomé, tuve el gusto... ¡Qué divina! Tuve el gusto de verla, no el trabajo, el gusto de verla. Gracias. Tú decís, hay que hacer mérito. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti hacer mérito? No, pero a eso me refiero cuando, como dicen los españoles, un cachondeo. Cuando las mujeres conocidas, y me dicen, cuando yo sea grande, que ya son grandes desde luego, pero muy jóvenes, quiero ser como vos, y yo no tenés que hacer mérito, querida. Sí, sí, pero eso para la Morán, que yo conozco desde que comencé en la televisión hace 31 años... El espíritu es eso de amar la vida, de tenerle respeto, de respetar a la gente, de amar al prójimo, al otro que tenés cerca y al que no tenés cerca. Y si podés dar una mano, la das, pero no porque te provocan para ello, sino porque vos lo sentís, tenés ganas vos de hacerlo. Y es rendirle culto a la vida, porque vivir es maravilloso. Esta es la verdadera y única y gran aventura que tenemos los humanos. La vida a cada rato nos está dando. Todo es y no es al mismo tiempo. Claro. Es del lugar donde eliges estar, ¿no? Una cosa así. No, no sé, yo estoy acá. Yo estoy acá y me planté en la vida, en un lugar, donde sea, y me planté en la vida y la enfrenté, la encaré, la amé, la respeté, y la sigo amando y respetando, y le pido a Dios que me deje seguir haciéndolo. Yo, hacer mérito, hacer mérito, es un poco eso, ¿no? Es amar, es tocar a la gente. Hoy hay tanta incomunicación avalando de todo este tema. Hay que abrazar, hay que tocar, hay que... Es decir, cuando los delincuentes, en este país no, en nuestro Uruguay no, pero en los Estados Unidos, o cuando los tupamaros estuvieron también presos, lo primero que te quitan es el contacto físico. Porque el contacto físico es fundamental. Vos sentís la piel, sentís, ponés la mano y el corazón late, las venas laten. Entonces, es importante eso, es importante abrazarse, tocar. Cuando por distintas causas voy... Yo creo en Dios, pero no soy religiosa de ir a la... Es decir, a ver, yo voy a un templo, a una iglesia, cuando tengo necesidad, cuando yo lo siento. No soy de ir... No, no soy. Pero... ¿Qué estaba diciendo? Porque me pongo a divagar, me voy para un lado y me voy para otro. Y bueno, eso es la creatividad. Esa es la creatividad. No, tú estabas hablando de hacer mérito. Claro. Que es amar la vida, es estar en contacto con el otro. Con la gente, con tocar. Pero habías elegido el camino de la religiosidad. Sí. Porque religión quiere decir religar, reconectar. Creo que ibas por ahí, ¿no? Es decir, cómo hemos perdido de pronto la conexión con el prójimo y de pronto tenemos la necesidad en algún momento de estar a solas. A solas. O ir a una iglesia, o meditar, o estar con los amigos. O estar en tu casa sola. O a solas. La soledad. Eso es maravilloso. ¿Qué lugar tiene en tu vida una mujer tan pública? Mira, estoy sola en la vida por decisión propia. Es decir, nadie me dijo, quédate sola. No, no, no. Dije, bueno, yo voy a estar sola. Después de un matrimonio muy breve, dije, a mi casa, yo tenía con una hija pequeña, acá no entra otro hombre. Sí. Y bueno, y eso me fue llevando también a quedarme sola. Pero además, tuvo gran incidencia mi forma de vida, mi trabajo. Y tu temperamento. Y mi temperamento. ¿Quién va a bancar? ¿Qué hombre va a bancar una mujer así? Independiente, libre, que viaja, que va, que viene, que trabaja, que no tiene horario para volver. Es muy difícil que te banquen y que banques. Y en un momento de tu juventud, de tu madurez, donde las mujeres no estaban tan lanzadas a lo público, a lo laboral, ¿tú pensás que las mujeres hemos sido culpables de esta disgregación, de esta cosa que está viviendo hoy la sociedad, que muchos le asignan a que las mujeres, que tienen derecho, tienen que salir a trabajar y hacer su carrera, etcétera, etcétera, pero dejaron a sus hijos solos y descuidaron? O sea, ¿cuánto hay de responsabilidad? Hay una realidad, el hogar no se mantiene con una entrada sola de dinero, punto. A no ser que tengas una entrada de esa entradasa, no entrada, no se mantiene. No. Hay que aportar y si los hijos están en edad de trabajar, de estudiar y de aportar también, tienen que hacerlo. Yo no le cargaría la romana a las mujeres. ¿Alguna vez se pensó, pensaron las empresas o el sistema? Sí, el sistema político, el sistema económico. Ahí está, el sistema. ¿Pensaron alguna vez en decir, a ver, nosotros tenemos, así como ahora salieron otras cosas, vamos a pensar en la mujer, esta mujer tiene que salir a trabajar, porque tiene que criar a sus hijos, o porque tiene que aportar junto al marido, o porque está sola, porque está sola. Es muy duro para la mujer sola salir a trabajar y criar hijos, es muy duro. Se llegó a lo del parto, después del parto, pero hace muchos años que esto está ocurriendo. Es decir, bueno, vamos a buscar un lugar, es una utopía, son sueños locos. No, está en una plataforma política, ahora está en el Parlamento, lo de los cuidados domiciliarios, reconocer que quienes están cuidando a los padres, a los viejos, a los niños, tengan una remuneración. O sea, se está llenando. Esa es para las mujeres que se quedan en la casa. Esa es para las mujeres que se quedan. Pero yo estoy hablando de las mujeres que salen a trabajar, es decir, y que tienen que criar a sus hijos. No es que sea tan defensora de las mujeres, pero soy. Pero ambas hicimos lo mismo. Pero hicimos lo mismo. Claro, salimos y dejamos, por eso digo, esa mochila... Y vos tuviste más de uno. Cinco. La mochila esa que en algún lugar de nuestra alma está, es decir, le habré dado... Era full time para mi trabajo, era full time para mis hijos. No, nunca fue full time para los hijos. No, no, eso... Tenemos que convencernos, mujeres, que nunca vamos a ser full time para los hijos. Nunca vamos a ser, porque tenemos que repartirnos, tenemos que... Claro, y de ahí la calidad del tiempo cuando estemos con ellos. Y muchas veces yo veo impaciencia en madres y padres cuando tienen esa capacidad, esa posibilidad de estar con el niño. Impaciencia o demasiada condescendencia. Las dos cosas. Malas. Que llevan a límites no bien puestos, no bien colocados, que sirven para que el otro crezca. Pero hay una cosa, Raquel, yo pienso que los límites dejaron de existir. Son una de las cosas que hemos perdido. Bueno, a eso tenemos que volver sin volver a la dictadura, ¿no? No, no, dictadura de ningún tipo, de hogar menos todavía. Menos todavía. No, nada. Pero hay que volver a los valores. Claro. Volver a rescatar cosas que hemos perdido y que eran de tanta importancia para nosotros. Hoy se está dando muchísimo, Cristina, los padres con miedo a los hijos. Pero hablamos de... Oh! Hablamos de eso cuando... Sí, señor. Ahora. Ahora. Hablamos de eso. Cristina, ¿qué es ser siempre tú misma? Que es también algo que yo he escuchado, que has repetido. Sí, sí. Pero a mí me encantaría saber cómo ser. Ser yo. Es decir... Pero por ejemplo, si tuvieras que decir... No me inventé nada. Claro. Si tuviera que decir... Auténtica. Claro, auténtica. ¿Qué palabra dirías? ¿Qué... ¿Cómo... Referida a mí? Sí. Soy yo. Sí. Soy yo misma. Esta soy yo. O sea que no es una impostación, no es un invento, no es una creación. No, no, no. No hice un dibujo en la pared y me metí, me acomodé. No, no. Yo soy así. Eso tiene bastante coherencia. Ser así y decir... Claro. Porque yo soy una mujer coherente. Soy una mujer coherente. He manejado mi vida en el acierto y en el error, con mis luces y mis sombras, pero la he manejado en forma coherente. ¿Qué has privilegiado por encima de todo? A mi hija. A mi hija. Desde el momento que supe que la tenía en la panza, a ella. A ella. A mi hija, que la adoro. No quiero, ¿sabes que hay algo que los usos y las costumbres lo van... Casi prostituyendo, diría. Sí, por ejemplo. No, desvalorizando para ti. Desvalorizando. Es cuando decir la amo, te amo. Cuando a mí me dicen te amo así nomás, yo digo, no, no me amás. Claro. Me tenés afecto. Simpatía. Simpatía. Empatía. Empatía, pero no me amás. Entonces yo a mi hija le digo que la quiero. Y a mis nietos. Y esa fue... Carmen fue siempre mi prioridad. Desde el momento que yo... ¿Y hoy estás enamorada? ¿Cómo? Si estás enamorada. De la vida. Estamos hablando de amor. De la vida, de mi hija, de mis nietos, no. Amor, enamorada de un hombre, no. Ya lo viví. Me enamoré. Bueno, alguna vez. Y... A ver. Hay algo que siempre lo dice, lo usa también Tabaré Vázquez, que es la biología. Él pone a la biología. Y está bien que ponga a la biología. Porque la biología, a la biología no la podés engañar. No importa que te hagas esto, que te hagas lo otro. La biología sigue su curso. Se ríe de todo lo que te podés hacer. Y la biología también, y la mente están, te dicen, aflojá, aflojá. Y bueno, y aflojás. No lloras tanto como antes. No, no, no. ¿Por qué? Qué curioso lo que me decís. Sí, no, no, no. No porque me haya deshumanizado. Porque los golpes en la vida, los dolores, las pérdidas, te van haciendo como un bloquecito, ¿no? No es que no lo sientas. Pero no soy ahora de llorar como era. ¿Es para preservarse? No, no, no. Es la biología. Es la biología. ¿A qué le temes más en este momento? ¿Cuál es el temor? Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Todos. El que diga que no tiene... Los propios y los inventados por el sistema. Y los inventados por el sistema. Tengo miedo, de pronto me atacan temores, no siempre, de que las lindas cosas que podamos estar viviendo se caigan. Le tengo miedo a los negativos. A aquellos que para ellos nada está bien. Le tengo miedo a los que niegan las aptitudes o el talento de otros. O negar algo que hizo aquel porque no lo hice yo. Eso me produce mucho miedo. Te parecerá, de pronto parecerá tonto, dirán, ¿qué pasa con esta mujer? Pero me provoca miedo porque esas cosas traen consecuencias, ¿viste? Son estas bolas de nieve que empiezan a envolverse, a envolverse, y van creciendo, y van creciendo. Cuando querés acordar, te destruyeron. Que no es lo mismo que el dolor que decías en el informe inicial. Cosas que te provocan un profundo dolor. Ah, no, el profundo dolor que me lo causa. Una cosa es el miedo. Es distinto. Otra cosa es el dolor. Otra cosa es el dolor. Esto que yo te digo... ¿El miedo te alerta? ¿El dolor te hace sufrir? Sí. Sí. ¿La pobreza? Sí. Sobre todo los chiquilines. Hay un tema ahora, y me voy a meter en camisa de once varas, ya lo sé. Carmencita, no te enojes conmigo. Hay un tema que está en todo, y que es la propuesta del presidente de traer a los niños sirios. Yo pienso que nosotros, los uruguayos, que somos tan solidarios, no podemos sentirnos molestos ni mal, ni podemos poner a los niños nuestros como decir, ah, no, no. Esto es completamente distinto. ¿Es un mensaje de amor al mundo? Ah, yo pienso que sí. ¿De rescate? De rescate. En lo simbólico. Pero claro. En lo fáctico. Pero, oíme, hay que andar en esos países, hay que andar en esos lugares y ver lo que pasa. Pero además lo vemos, hoy la comunicación es tan grande que lo vemos al instante. ¿Y cómo se da eso con la baja de la edad de imputabilidad aquí en el país? No, no tengo la menor idea, yo no estoy de acuerdo. Digo, en ti, ¿cómo se coordina? Porque te parece que está bien traer esos niños, esa solidaridad, también atender nuestros niños, los que estén acá. Por supuesto. Por supuesto. No desatender nada, ampliar la atención, ampliar el abrazo. Eso que yo te decía hoy, tocarse, abrazarse, ampliar, abrir los brazos para que entre el aire y para que podamos ver a los demás y tocarlos y abrazarlos con amor. Yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad, yo estoy en contra. Es decir, es muy importante que lo sepan. Bueno, no estoy de acuerdo, pienso que no se soluciona nada, pienso que vamos a ser delincuentes cada vez más chicos. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo tampoco, cuando se habla de los jóvenes y se destaca todo lo malo y se ponen a todos en la misma bolsa, tenemos una juventud hermosa, tenemos una juventud preciosa, talentosa. Por favor, por favor, no los pongamos a todos en la misma bolsa. No son tantos los otros. Y vamos a tratar en la medida que podamos de rescatarlos. Es decir, en las medidas que pueda. Es una obligación moral tremenda que tiene la sociedad. La sociedad tiene. Tenemos una obligación moral tremenda. Pero últimamente lo que hemos hecho es, le hemos transferido, y esto viene de décadas y décadas, todo el poder de acción a las autoridades, a los gobiernos elegidos. Está muy bien. Sí, pero con límites. Hemos resignado lugar a lo social, ¿no? Hay compromiso. Claro, claro, estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo. ¿Qué le aportamos nosotros a las autoridades o a lo que sea? Eso es lindo, es bueno hacerlo. ¿Qué me ibas a decir? Si le tenés, si fantasías con el hecho de no estar, porque la muerte va a llegar para todos, esto es una cosa de lo único que estamos seguros. Sí, de lo único. No hay más que estar vivo para estar seguro que no vas a estar. Claro. ¿Cómo lo vivís? ¿Te angustia? Hay veces que sí. Hay momentos que sí. Pero yo le tengo un profundo respeto a la muerte. No juego con ella. Yo no hablo de la muerte, no hago chistes, no me gusta jugar con determinados temas. ¿Y te cuidás? Por supuesto. Por supuesto. Me va a tocar, como a todos. Porque a veces hay discursos contradictorios, donde uno dice, amo la vida, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. No, no, me cuido muchísimo. Me cuido en mi forma de vida, en la alimentación, en las horas de descanso. Mi vida ha cambiado mucho desde que no estoy en los medios. Ahora soy una señora más pacífica. Yo soy una señora más pacífica, más después de dejar de manejar. Entonces me tomo mi descanso, después de almuerzo, pudiendo estar en casa, me recuesto un rato, estoy tranquila, leo mucho, escribo, pero sigo con el teatro. Raquel, yo no me quedo inactiva. Claro. Cristina, si tú tuvieras la posibilidad de decir, mirá Raquel, esta entrevista, este trabajo, este encuentro, este, ¿no? De lo público, o esta obra, o lo que fuera. Yo se la presento a cualquiera y eso me representa. O sea, es una definición mía. No sé si me explico. ¿Este programa? ¿Este encuentro nuestro? No, no, yo digo, de tu trabajo, de tu trayectoria. Si tuvieras que elegir el momento donde tú, por ejemplo, decís, bueno, cuando estuve con el Papa, cuando nos bendijo, cuando no sé qué, o cuando entrevisté a Leguizamo, o cuando no sé qué. ¿Qué momento elegirías? ¿Qué entrevista? ¿Qué encuentro? Porque estamos hablando de alguien que, desde las fonoplateas, que era el contacto directo con los... Sí, y con el público. Con Tita Merelo, con el público, con tanta gente. Yo, a ver, Raquel, en lo que es mi trayectoria profesional, hay dos momentos que son fundamentales y que fueron los comienzos. Aquel momento en que yo me enfrenté al micrófono de Radio Carver y dije, y me di cuenta que era lo mío. Y teniendo solo la escuela completa, ¿no? Sí, nada más que la escuela. ¿Nunca hiciste el liceo? No. Es interesantísimo. No, no. Para ver los niveles... No, y además, atención, la escuela pública, dice, aquella maravillosa escuela pública que muchos recordarán y la habrán hecho, y que no sé si se va a poder repetir. No, pero yo te hablo de aquella. Aquella. Yo comencé en el año 36 en la escuela. Sí, sí, sí. Qué escuela, qué maravilla, qué maravilla. O sea, soy producto, con todo orgullo lo digo, soy producto de la escuela pública. Hay algunas cosas, algunas ideas muy lindas que los otros días estuvimos hablando con algunas autoridades, porque en un encuentro casual, digamos, ¿no? Gracias al libro y al día del libro, del 26, que fui a hacer una lectura, estuvimos hablando algo con autoridades de la enseñanza, referido a la escuela pública. Y bueno, yo tomo ese momento como... Ese cuando fui a la televisión, son mis puntos de partida. Ahí me tomé el barco, me subí, y después comencé a tirarme, a lanzarme sin red. Yo nunca tuve red, no la tengo ahora. Me lanzo y donde caiga, como caiga. Trato de no fracturarme, claro, porque a esta edad no te había arreglo después. Yo rescato esos momentos de mi vida porque son los que significaron para mí el comienzo de este largo camino, de esta trayectoria, como le gustó decir a Jorge Traverso en la presentación del libro. Un éxito de si a Traverso se tiene en un momento, una trayectoria se construye. Y se sostiene. Sí. Y entonces yo comencé a construir... Y me lo hizo ver él, con eso. Comencé a construir esa trayectoria aquel día que me presenté al concurso de Radio Carve y luego cuando don Raúl Fontaina me convenció, luego de mis llantos y de mis quejas, me convenció que yo tenía que ir a televisión. Y ahí seguí sumando... Y dejaste de ser Iris Farinia Romano. Eso fue cuando comencé en la radio. ¿Así te firmás todavía, Iris Farinia? Sí, sí, sí. La documentación legal, sí. Todo lo que es legal, Iris Farinia. Iris Farinia Romano, porque nunca la dejé de lado mamá. Mamá fue mi guía, mi amor, mi vida. Vos sabés que cuando se corta el cordón umbilical, yo pienso, no se corta. Se corta físicamente. Fa. Nudito y ya está. Pero no se corta. Porque todo lo que tomaste de tu madre, a través de ese cordón umbilical, no se va nunca. Está en ti. ¿Conservás el reloj de pared de la familia? Lo tiene Carmen. Porque hicimos un programa, ¿te acuerdas dónde? Yo me acuerdo. Claro, un programa que se llamaba El Mirador conmigo, donde Carmencita nos dio eso como un símbolo, un legado, que unía las distintas generaciones. Y qué simbólico marca el tiempo. Claro. Un tiempo largo, un tiempo maravilloso. Qué lindo lo que decís. Qué lindo. Lo tiene ella. Lo tiene ella. Mira, hubo un hecho muy duro para ti. Yo estaba ahí con cuatro de mis hijos, en el Río de Libertad. Ah, en el Obelisco. Obelisco. Sí. Cuando se te nombra, Gran Rechifla. Sí. Gran. Sí. Yo no entendía nada. Yo tampoco. La gente no entendió. Me pareció muy doloroso. Sí. ¿Cómo lo viviste? Horrible. Horrible lo viví. Lo vivimos porque estaba Carmen también. Carmen estaba sobre el escenario, en un costado. Y no, nunca, no entendí. Eso está tratado en el libro. Este, Campodónico lo abordó muy bien el tema, me fue llevando muy bien. Y hablé. Porque tú... Hay unas declaraciones. También está el aporte de Mónica Botero en este libro. Ah, sí. Donde ella, que estaba con la madre, ella te rechifla y te grita. Sí. Y con el tiempo se construye una gran amistad. Sí, porque se dio cuenta que no. Bien. ¿Pero por qué crees que, por haber permanecido trabajando durante la dictadura? Claro. Hay quienes dicen que... Que bueno, que si yo... Porque era... Todo era la presunción. Todo era... Ah, si está... Entonces, de pronto, de pronto, esto no lo expreso yo, lo expresa otra gente, que como yo estaba, yo seguí trabajando, ah, bueno, esta si está ahí tiene que estar con los milicos. Bueno, está. Entonces, entonces ocurrió ese hecho, que queda más aclarado ahora con las declaraciones también de Mónica. A mí se me aclaró, Cristina, cuando en oportunidad de transmitir en directo, yo para Telenoche 4, tú para Canal 10, las primeras elecciones post-dictadura, donde gana el doctor Sanguinetti, estábamos ambas en la casa del Partido Colorado, y vi en ti una desazón tan grande, y ahí yo dije, pero ¿cómo esta señora que debe haber votado al Partido Colorado? Y, ¿no? Como la imagen que yo traía, ¿no? Recién ahí entendí que tú políticamente sos de izquierda, o sensibilidad de izquierda, podría decirse. Sí, no entiendo nada de los giros a la izquierda, pero mi cabeza, mi forma de pensar y todo, digamos que es de izquierda. Porque lo de la izquierda y la derecha cada vez lo entiendo menos, pero no importa. Porque a veces no sé quién es de izquierda y quién es de derecha. ¿Y para este primero de junio? Voy a ir a votar. Debemos ir a votar. Las encuestas dicen que es muy poca gente que va a ir a votar. Yo pienso que uno de los actos más hermosos que tenemos, los orientales, los uruguayos, es ir a votar. Porque es un acto cívico absolutamente genial. Y lo que costó reconquistar eso. Y lo que costó reconquistar eso. Nosotros veníamos con una tradición de siempre ir a votar. Sí. Y estoy de acuerdo que las elecciones sean obligatorias. Pero en esta que no es obligatorio, hay que ir a votar. Porque el ejercicio de votar, el decir, aporté lo mío, estuve, cumplí, qué tranquilidad. Pero no hay que ir, bueno, esto soy yo que pienso así, no hay que ir solamente porque te ponen en el sillo porque es obligatorio. No, entiendo que hay que ir. Van a ser unas elecciones internas en algunas tolderías reñidas. En el Partido Nacional. En el Partido Nacional yo estaba viendo ahora las encuestas. Y bueno, de acuerdo a las encuestas, yo no estoy inventando nada, ¿no? Va a ser reñido. Va a ser muy reñido. Bueno, hay que ir. Tú estás en contra de la megaminería, me consta, y a la gente le consta. Si te encontraras con el doctor Vázquez, hay que, supongo que de pronto, no sé qué vas a votar, pero algo el voto es secreto. Bueno, ¿le dirías de tu pensamiento y de tu argumentación con respecto a la megaminería? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Si lo digo públicamente, cómo no se lo voy a decir a el doctor Vázquez, que es un ser humano estupendo. Cristina, ha sido fantástico estar contigo. Gracias. El tiempo resulta cortito, ¿no? Viste la televisión, nosotras que somos mujeres de la televisión, nos resulta... Yo te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Estar este tiempo contigo fue hermoso. Y vas a hacer algo el 8 de junio muy lindo. El 8 de junio... Y pienso que voy a estar, ¿no? Estás invitada. Ah, no, si no estoy invitada, me voy ya. No, pero quisimos empezar contigo. Porque el 4, que casualmente cumplo años, el 4 de junio, soy Geminiana, ¿sí? Así como tú sos de Leo. El 4 de junio, que es el próximo miércoles, juega Uruguay, por lo tanto... No vas a estar... No. Vas a celebrar el cumpleaños. Voy a celebrar el cumpleaños, pero sí vamos a hacer esta entrega de mujeres, de muchas mujeres. ¿Pero va a ser un miércoles también? No, va a ser el domingo. El domingo 8. El domingo 8. 8 de 20 a 22, un programa de dos horas, un programa especial, porque quiero simbólicamente... Recordar, dar voz a todas las mujeres, simbólicamente, ¿no? Desde militares, policías, científicas, comunicadoras, políticas, etcétera, amas de casa, empleadas domésticas, etcétera. Me encanta. Un muestreo de cómo hemos aprovechado las mujeres este tiempo, qué nos falta, cuáles son los desafíos. Ahí hay mujeres, nombraste a las empleadas domésticas, ellas han sido en su lucha grandes triunfadoras. Van a ver ministras, van a ver... va a ser muy interesante. Estás invitada. Están invitados todos. No voy a fallar. No vas a fallar, como nunca. No, gracias. Nos vemos entonces el domingo 8, recuerden bien, de 20 a 22 horas con este programa especial, donde también nos acompañará Cristina Morán. azo para aquí. No. 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 Gracias.